Música Ubicándose en el partidor, los competidores de esta tercera carrera nos corren Baronesa Ingresa Evan Hansen, va a ubicarse Perla del Austro Preparándose Partieron, winning point en la delantera Segundo Perla del Austro, tercero Arabia Guay Evan Hansen por fuera pasando al primer lugar Segundo queda Perla del Austro, tercero Arabia Guay Cuarto por mi mismo, quinto winning point La última ubicación, Bolles Acercándose la curva, los 900 Perla del Austro en el primer lugar Le ventaja sobre Evan Hansen, tercero Arabia Guay Cuarto por mi mismo, quinto winning point Este al quinto lugar Último queda Bolles Girando la curva Le ventaja para Perla del Austro Segundo Evan Hansen Están entrando a tierra derecha Tercero por fuera por mi mismo Cuarto winning point Quinto Arabia Guay Último Bolles Van a enfrentar los 400 A corta distancia por fuera por mi mismo Pasa al primer lugar Segundo Evan Hansen Tercero Arabia Guay Cuarto Perla del Austro Quinto Bolles Último winning point Por mi mismo mantiene el primer lugar Con cuerpo y medio de ventaja 200 metros finales Segundo Evan Hansen Aumenta su ventaja a dos cuerpos Tercero Arabia Guay Cuarto Bolles Quinto Perla del Austro Último winning point Sigue fácil en la delantera por mi mismo Dos cuerpos y gana por mi mismo Segundo Evan Hansen Tercero Arabia Guay Cuarto Bolles Quinto Perla del Austro Último winning point El número 7 por mi mismo Se queda con la victoria En esta competencia Con Kevin Espina en el sillín Wilfred Mancilla en la preparación El Stud Makewa Para el hijo de Gemologist Y se acuerda de ti Esa es la cuarta victoria En solo 10 salidas a la pista Que ruido poco Este Colorado que tiene 3 años Tercera carrera Primero El 7 por mi mismo Segundo el 4 Evan Hansen Tercero el 3 Arabia Guay Cuarto el 6 Bolles Quinto el 2 Perla del Austro Ganada por dos cuerpos y medio El tercero a dos cuerpos Un cuarto El cuarto a tres cuerpos y medio El tiempo Un minuto 21 segundos 72 centésimas Marquieron Winning point en la delantera Segundo Perla del Austro Tercero Arabia Guay Evan Hansen por fuera Pasando al primer lugar Segundo queda Perla del Austro Tercero Arabia Guay Cuarto por mi mismo Quinto winning point La última ubicación Bolles Acercándose la curva Los 900 Perla del Austro En el primer lugar Le ventaja sobre Evan Hansen Tercero Arabia Guay Cuarto por mi mismo Quinto winning point Este al quinto lugar Último queda Bolles Girando la curva Le ventaja para Perla del Austro Segundo Evan Hansen Están entrando a tierra derecha Tercero por fuera Por mi mismo Cuarto winning point Quinto Arabia Guay Último Bolles Van a enfrentar los 400 A corta distancia por fuera Por mi mismo Pasa al primer lugar Segundo Evan Hansen Tercero Arabia Guay Cuarto Perla del Austro Quinto Bolles Último winning point Por mi mismo Mantiene el primer lugar Con cuerpo y medio de ventaja 200 metros finales Segundo Evan Hansen Aumenta su ventaja Dos cuerpos Tercero Arabia Guay Cuarto Bolles Quinto Perla del Austro Último winning point Sigue fácil en la delantera Por mi mismo Dos cuerpos Y gana por mi mismo Segundo Evan Hansen Tercero Arabia Guay Cuarto Bolles Quinto Perla del Austro Último winning point